¡Toma esto! Al espacio vamonos ya, es lo nuevo vamos allá Y tocarlo con mis manos Y reír y nunca parar, la costumbre de soledad I can't send more satisfaction Y la apatía, me está llamando Antes de que me consuma, vamos ya Las alas hay que abrir, y hay que hacerlo bien Y llegar al próximo nivel Y hay barrera, romperé No hay tiempo que perder Y una vez más, lo lograré Y las paredes romperé Y tus poderes superar Muy fácil, lo voy a lograr Y yo seré Y cambiaré Yo sé que llegará El Dragon Ball Super Se los ama Se impresionará El gran día sé que llegó Siento toda esa emoción Realizando Nuestros sueños Vamos listos, hay que pelear Y lo malo hay que olvidar I can't send more Satisfacción Todo tu poder En tu mano está Un gran Kamehameha Ya pronto harás Todo mi dolor Voy a concentrar El temor El poder se hará Habrá rivales de verdad Sin duda todos te sorprenderán Esto es real Hay que pelear Soy el más fuerte Vivirá Libera todo el potencial Solo así te puedes superar La solución La evolución Ganarlo todo es mi misión Es Dragon Ball Super Si que los dioses se impresionarán Si que los dioses se impresionarán Si que los dioses se impresionarán Seré No hay tiempo que perder Y una vez más Lo lograré Y las paredes romperé Y tus poderes superar Muy fácil lo voy a lograr Y yo seré Y cambiaré Yo sé que quedará El Dragon Ball Super Yo seguiré siendo super Juntos con Dragon Ball Super Se los ama Se impresionará